Estoy filmando esto para Zoom, ¿eh? Ah, ¿cómo se llama esta mierda? Parece una antena El alce, me sale alce, boludo Claro, pero es un alce lo que... No, iba a dibujar Papá Noel, boludo Esto es algo que ya lo... ¡Dibujá! Ya te quedé todo Que me habían retado porque faltaba algo ¡Ah! ¡No! Porque estoy viendo ahí que se está grabando Son retagados Buena, buen árduo, buen árduo ¿Puedo mostrar algo? ¿Qué pasó? A ver Queda, te muestra La marcha ¡Pero, pero! ¡Pero! Gracias, Alberto ¿Y cuándo te lo van a pagar? Ni idea Ese me manco ¡Pero! Vamos a ponerlo en práctica Ando con mi nena Problemática La que lo baja y sube Como la neumática Mami, hace movimiento La neumática Mami, hace movimiento La neumática Moña en la guantera Pero ando clean Yo solo le pateo el culo A todo tu team Manejando por inercia La avenida Bajando el techo El humo pa' arriba Yo me sé tu técnica Ya sabes mi táctica Baby, fotogénica Ponte pornográfica ¿Quién es este? Fede, pará de pegarme, boludo Me haces ir más lento a mí, tarado No, me flasheaste a mí, boludo Quedémonos acá Quedémonos acá No se muere ninguno, boludo No puede ser No pasemos No pasemos al otro lado La mierda, salgo Sí, se llama Se re cagón Se llama ganar Yo no le dije nada